En el tiempo de verano, ahí yo me he presentado ¿Cómo? Sí, porque yo quiero que ustedes sepan Que él nada más Ahí donde yo he subido los videos Cantando merengue, bailando, haciendo coreografía En esa plaza Le dicen así, la plaza Esa es la famosa plazita Y esto que yo le voy a mostrar a ustedes Recuerden que yo le hablé de Iunares Palace Mírenlo ahí, estoy cerca, me desmonté para eso Aparte que vamos a comer ahora En el restaurant number one de aquí en Malecón Pero quería enseñarles a ustedes El famoso Iunares Palace Ahí es que vienen las grandes estrellas No solamente dominicanas, por si acaso Aquí viene el mundo entero De toda parte del mundo, los mejores artistas Míralo ahí, mi hermano Yo tenía que darme ese caché Aunque yo vine con Raymond y Miguel Pero yo quería yo Bueno, ahí está Seguimos mostrándole los mejores lugares De aquí, de la ciudad de Nueva York Estamos en Manhattan Míralo ahí, frente al malecón En la 175 Y Broadway Seguimos Y no se me muevan Que ahora que esto se pone Wynn No se me muevan No se me muevan Y no se me muevan